Esto es Lo Último en Noticias. La víctima fue identificada como José Adolmo Orellana, de 48 años de edad, y el ayudante hasta el momento solo identificado como Roberto y conocido en el rubro del transporte como Pikachu. Según las autoridades policiales, continúan con los operativos para intentar dar con la captura de estos sicarios en moto que ultimaron al conductor y ayudante de una unidad del transporte público que cubre la ruta del sector López Arellano hasta San Pedro Sula. Hasta esta hora no hay personas detenidas. Es Lo Último en Noticias. A continuación seguimos con más información. Buenas tardes, televidentes de Noticieros. Hoy mismo edición estelar de TSI. Un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con Manuel de Jesús Ortiz, vendedor de granos básicos en esta ciudad, quien nos manifiesta que el precio en los mismos se mantiene. Sí, como usted lo mismo lo ha dicho, ¿verdad? Los precios de lo que es maíz, frijoles, arroz, pues ahorita se han mantenido, se han mantenido en los precios. El precio del quintal de maíz ahorita anda a 600, la libra anda a 650. El quintal de frijoles anda a 2100 ahorita, la libra anda a 23, la libra de arroz anda a 12 lempiras, lo que es el arroz blanco, ¿verdad? El maíz amarillo anda al mismo precio que el maíz blanco, a 650 la libra y el precio del quintal a 600, es decir, se mantiene el mismo precio los dos. Pues fíjese que el café en grano ahorita ha estado bien escaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda un precio alto ahorita, el precio del quintal, un buen café, un café blanco, con un buen aroma, pues anda a 3,700 el quintal, la libra anda a 40. Pues sí, se ha escaseado, ese café, nosotros no tenemos café a partir de finales como de noviembre hasta la fecha, pues no tenemos todavía, entonces, debido a que lo han acaparado o no fue muy buena la cosecha. Manuel de Jesús Ortiz también nos ha manifestado que a finales de este mes de enero del año 2023, se podría reportar un incremento al precio en los frijoles. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. Personal de salud del centro de salud de aquí del municipio de Ojojona, Francisco Morazán, se preparan para el primer vacunatón del año 2023. El director de este centro asistencial, el doctor Samuel García, le escuchamos. Es un verdadero placer y es un gusto, pues, dirigirme ante la población de Ojojona para extenderles una invitación. En este sentido, pues, siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y tomando siempre, pues, lo necesario que estos pacientes que no han sido vacunados tomen esta oportunidad para poder completar sus dosis en la vacuna de COVID. Entonces, estaremos en este momento el fin de semana vacunando en la plaza cívica para que todos aquellos pacientes que no han sido vacunados puedan tomar la oportunidad. ¿Cuántas dosis se pretenden vacunar ese día, doctor? Muy bien. A todas estas personas que han quedado pendientes con su segunda dosis, vamos a estar colocándolas la segunda y tercera dosis. Muy bien. ¿Sábado y domingo? Sí. Vamos a estar ubicados desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde para que todas aquellas personas que estén interesadas puedan asistir. ¿Las personas de las aldeas? También pueden estar cualquier persona que desee vacunarse, vamos a estar a la orden. ¿A partir de las ocho, me dice? De las ocho de la mañana. Muy bien. Muchísimas gracias. A partir de las ocho de la mañana, ustedes lo han escuchado en la plaza central aquí en el municipio de Ojojona, a este gran vacunatón 2023, el primero de este año que estará realizando el Centro de Salud en la plaza de Ojojona. A esta hora, Manuel Alcántara, noticieros hoy mismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ese es un placer poderles saludar siempre desde la ciudad de Ciguetepeque. Hemos abordado al director de el ICMED acá en Ciguetepeque, que se ha convertido en un centro regional. Según el director de este mismo, en este caso, el licenciado Marco Tulio Ávila. Escuchémoslo a continuación. La semana pasada tuvimos una matrícula exagerada, es decir, aquí no cabía la gente. Más bien ahorita he bajado un poco, porque como se ha extendido el proceso de matrícula, entonces la gente se ha relajado en ese sentido. Bueno, en el sistema presencial tenemos una matrícula general de 3.500 estudiantes, en el sistema presencial de 1.000 a 1.200, siempre, como le mencionaba hace un momento, es una alternativa que hoy por hoy se está consolidando, ¿verdad? De las modalidades alternativas en educación es la que se ha consolidado y la nuestra en el Instituto Genaro Muñoz Hernández, pues es bien demandado precisamente por el alto nivel académico que se le brinda a los estudiantes. Bueno, es un modelo económico que tiene justamente el Genaro Muñoz Hernández y que desconocen las autoridades y que no se les apoya porque se tienen visitas de los departamentos de Intibucá, Santa Bárbara, hasta de Cortés y La Paz, que convergen en este municipio. Desde aquí, desde la ciudad de Cicuetepec, que vamos hasta Santa Rosa con usted, Ramón Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Omar Valenzuela, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo edición estelar. Hemos dialogado en las últimas horas con el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, refiriéndose al tema de la Corte Suprema de Justicia, a la elección de los magistrados. Dice que los partidos políticos deben de buscar a los mejores hombres y mujeres para que conformen este poder del Estado. Escuchemos la continuación. que este pueblo anhela una Corte Suprema de Justicia y que sea una Corte que se recuerde por años y que podamos decir que trabajaron bien estos hombres y mujeres especialistas en la ley, trabajaron bien e hicieron justicia en este país. que este país camine por los caminos de la justicia sin favorecer a ningún grupo, sin favorecer a los grandes, sino que a todos, al descalzo como al calzado. Las declaraciones del obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, Darwin Andino, refiriéndose a la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con este informe viajamos hasta la ciudad de Gracia Lempira. Allí está nuestro compañero Carlos Sorto. Buenas noches, Carlos. Gracias, teleaudiencia. Ante los noticieros, hoy mismo de Emisión Estelar. Yasmín López es la coordinadora del Consejo General para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina. Y esta, previo al Día de la Mujer en Honduras, está manifestando que este sector de la población sea mayor visibilizado y reciba mejores oportunidades. Le presenciamos. Mujeres lencas o las mujeres indígenas, para mí, es más generalizada, es más fuerte la violencia. La violencia y las oportunidades, porque no es lo mismo una mujer urbana que una mujer campesina y mucho menos indígena. Es mucho más discriminada, es mucho más invisibilizada. Entonces, cuando no somos capaces, no tenemos una sociedad justa de reconocer el papel que jugamos desde el espacio donde estemos, pues esa justicia no se va a ver reflejada. Entonces, las mujeres indígenas nos tenemos que anteponer y decir, aquí estoy presente, no estoy perdida. Aquí estoy aportando, aquí estoy viviendo y aquí estoy colocando mi granito de arena para que este país sea desde la parte cultural, desde la parte productiva, desde la crianza de nuestros hijos. Entonces, ahí están esas mujeres, ahí estamos. Solo que no, este país tiene una deuda histórica con las mujeres rurales enorme, enorme. La mujer lenca en el occidente de Honduras necesita de mayores y de mejores espacios de participación, recalcó la entrevistada. Desde Graciela, soy Carlos Horto y en los noticieros hoy mismo de Emisión Estelar, continuamos con más informaciones. Hace siete años, en hoy mismo, lideramos la cobertura de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Cuando comenzaba la votación dijimos, salen todos los cuatro por 86 o por 87 votos. Y así fue. Hoy, nuevamente, estamos listos para mantener el liderazgo en esta histórica decisión en el Congreso Nacional. Siguiente legislatura. De la nueva Corte Suprema de Justicia. Y usted lo va a ver aquí por TSI. No deje de sintonizarnos. Muchas gracias, buenas noches. Les saludamos desde Choluteca, capital cultural de Honduras. ¿Qué contraste? Capital cultural sin ninguna casa de la cultura, porque la casa de la cultura se ha convertido en un elefante blanco. Gracias a que la corporación municipal en pleno, durante mucho tiempo, no le ha dado importancia a poder mejorar este inmueble, del cual Choluteca ya no goza de poder obtener los teatros, las presentaciones artísticas, y todo esto que refiere al folclor, en las cuales llegaban los centros educativos, la universidad a participar, conferencias incluso. Ni la misma Casa Valle es utilizada para poder realizar este tipo de actos. Por lo que se está pidiendo al alcalde Quintín Soriano para que interponga sus buenos oficios y que pueda, de esta manera, restablecer esta Casa de la Cultura, la cual una organización no gubernamental en algún momento invirtió mucho dinero, pero solo se abrió por algunos meses y luego se volvió a cerrar. Se necesita la Casa de la Cultura aquí en Choluteca. Este lugar donde está ubicado era antes el Cine Palace, sin embargo, hoy no se le ha dado la importancia necesaria. Yo con este reporte vamos a trasladarnos hasta el lugar de las colinas, Tan Lí, donde está nuestra compañera Kenia Cáceres. Buenas noches, Kenia. Buenas noches, Javier. Hasta la Sultana del Sur les saludamos desde la zona oriental. Y es que tres regidores de la actual corporación municipal, que es el alcalde Don Abraham Cafati, se encuentran en contra de que se puedan realizar lo que son la colocación de casetas de peaje para poder concluir lo que sería el tramo carretero que conduce desde Moroselí hacia Tegucigalpa, que son 58 kilómetros. Ellos estarían en contra, sin embargo, esperan que tanto los diputados y los mismos alcaldes de todo el departamento del Paraíso se hagan sentir para que el gobierno pueda concluir dicho proyecto. Sí, hemos estado en algunas prácticas socializando este tema de lo que es el peaje. Tres regidores que hemos llegado a ese acuerdo de decir no al peaje. Pero yo siempre hago énfasis, es un no, no debe de ser un no sin acción, porque debe de haber ese nivel de incidencia por parte de la población y del departamento del Paraíso, el cual merecemos calles de calidad, así como se está dejando presupuesto para construcción de carreteras para Olancho, también nos merecemos el departamento del Paraíso, un departamento productor de café, de tabaco, de granos básicos, que somos, generamos empleo, que generamos divisas también para el país. Y que se han generado solicitando esta carretera. Así es, y no podemos descartar el no, por decirlo, por estar en contra. No, va un no, pero acompañado de acciones que vamos a hacer. Es así que ya por parte de lo que es la regidora de Calla, que los seis diputados en el departamento del Paraíso y los alcaldes se hagan sentir ante el gobierno central para que esta carretera se pueda concluir en lo que es el tema del peaje, ya que esto corresponde. La zona oriental por muchos años ha pedido y ha solicitado a gritos poder contar con una carretera en óptimas condiciones, ya que son millones que se entregan al producto interno fruto. Le damos micrófonos con nuestra compañera Meli Martínez hasta Comayagua. Gracias compañeros de Noticieros hoy mismo. Y desde Comayagua les damos a conocer que todo un éxito ha sido el despliegue de vacunación anti-COVID-19 en los municipios de Comayagua y Siguatepeque. Según las autoridades de salud, hasta el momento se han logrado vacunar contra la pandemia más de 10 mil personas. Escuchemos a continuación a la doctora Edna Orellana, directora regional de salud. Definitivamente Siguatepeque nos ha respondido. La ciudad de Siguatepeque, la estrategia de despliegue de vacunación se está moviendo por cada casa en cada barrio, cada colonia de Siguatepeque. Tenemos un aproximado de 800, más o menos, 790, 750 casas y personas vacunadas. Y definitivamente casas visitadas, muchísimas al día. Tenemos nuestros 22 equipos del despliegue por todo Siguatepeque y estamos sectorizados. Entonces en este momento se estaba riendo en el lado de Siguatepeque y bueno, estamos teniendo mucho éxito. Con este informe desde la zona central del país, pasamos a los estudios principales de los noticieros, hoy mismo estelar. Tres, sí, cuatro, sí. Hace siete años, en hoy mismo, lideramos la cobertura de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Cuando comenzaba la votación dijimos, salen todos los cuatro por 86 o por 87 votos. Y así fue. Hoy, nuevamente, estamos listos para mantener el liderazgo en esta histórica decisión en el Congreso Nacional. Siguiente legislatura. De la nueva Corte Suprema de Justicia. Y usted lo va a ver aquí por TSI. No deje de sintonizarnos. La noticia positiva es presentada por Tigo. Ahora, tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabytes por 41 dólares. La red de mujeres sin barrera surgió en el 2018 a partir de ver tanta violencia en nuestro sector, ¿verdad? Y que nosotros no nos estaban tomando en cuenta. Entonces, este grupo decidió reunir varias mujeres para poderlas empoderar en diferentes temas. Primero, educándolas con talleres de diferentes temas, ¿verdad? También dándoles seguimiento a las mujeres que eran violentadas. Alrededor de 300 mujeres estamos integrando ahorita lo que es la red de mujeres sin barrera. Estamos localizadas en diferentes sectores de aquí de Rivera Hernández. Tenemos varias líderes en diferentes colonias. Sabemos que en Rivera Hernández hay 98 colonias. Y hay varias líderes en diferentes colonias que hay. Buenas tardes, Honduras. Es un placer saludarles a esta hora de la tarde. Este día, la Departamental de Educación en Atlántida realizó audiencias públicas a nivel básico con más de mil docentes en este departamento. Franklin Padilla lo explica. Hemos llamado a todos los docentes del Departamento de Atlántida. Van con lo que es la figura de traslado. El primer lugar son los de seguridad, los de enfermedad, los de integración familiar por años de servicio, exonerados, siempre con la misma modalidad, ¿verdad? De tener ese parámetro que he mencionado. Hay cerca de 300 solicitudes y creemos que es el momento muy oportuno para que el sistema educativo se vaya ordenando. Muy bien, con esta información vamos hasta San Pedro Sula con mi compañero Jason Maldonado. Buenas tardes, Jason. Esto es Lo Último en Noticias. Así es, muchísimas gracias a nuestro compañero Gustavo Bustido desde la CEIPA. Lo Último en Noticias se registra en el norte de otro país, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Los estudiantes con CIA se han tomado la facultad. Cristian Cerón, denos más detalles. ¿Cuál es el motivo de la noche? Gracias, qué gusto saludar del licenciado Jason y a toda la teleaudiencia de Noticieros hoy mismo. Efectivamente, este día nos hemos tomado las instalaciones, precisamente el piso de la carrera de periodismo. Dadas las condiciones actuales que nos encontramos, que son críticas realmente, nosotros como estudiantes exigimos primeramente y hacemos un llamado categórico también al rector nacional, Francisco Herrera, que nos hemos enterado que ellos han intentado de una u otra manera poder derrocar la actual jefa de la carrera, Patricia Murillo, y poder de una manera u otra ensuciar su nombre y al mismo tiempo salpicar a catedráticos que han luchado por la carrera durante muchos años. También nosotros estamos molestos por las contrataciones de catedráticos que no son periodistas. Entre ellos está la licenciada Gabriela Díaz, que ya le hemos hecho el llamado de manera amable, de manera respetuosa, que se aleje. Realmente, si quieren ayudar a la carrera de periodismo, que se alejen y que le den el derecho también a los catedráticos que son periodistas, tales como René Gabarrete, también está Luis Cruz, que son catedráticos que están por hora y que por muchos años no se les ha cedido también la permanencia y que realmente es complicado esta situación. Muchas gracias, Cristian Cerón. Licenciado Edgardo Malgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Ayer comenzaron clases, hoy ya está tomada la facultad de periodismo. Con usted, retorno a estudios principales. Gracias, Jason Maldonado, en San Pedro Sula. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Por razones de parentesco de dos candidatas a magistradas, el Congreso Nacional solo puede elegir a una entre los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente, simultáneamente no. O sea, como le digo, la norma es muy clara en su contenido literal. Policía captura a principal sospechoso de la muerte de las tres garífunas en Travesía, Puerto Cortés. Más de 20 de las mujeres a las cuales les han quitado la vida. En la víspera de su día, mujeres organizadas exigen cese la violencia de género y la ley de las casas refugio. Es uno de los medios para prevenir los femicidios que se dan en Honduras. Cada vez es menor la creación de empresas formales en el país por la engorrosa burocracia y los elevados impuestos. Presidenta Xiomara denuncia en cumbre de CELAC, boicot y agresión económica contra países de izquierda. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Suben de precio los frijoles en la capital y los huevos y la carne de pollo en San Pedro Sula. El gobierno no tiene ningún control de la fuga de los productos que se producen en el país. Esta noche en Por qué nos importa, la Helicobacter pylori, una bacteria asesina silenciosa. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Tras varios allanamientos, la Policía Nacional capturó hoy al principal sospechoso de la muerte de tres mujeres garífunas el pasado 15 de enero en las playas de Travesía en Puerto Cortés. La noticia del día es presentada por Ban País. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Ban País. David Alexander Lambert mató a su mujer Cristi Fabián Espinosa y a las primas Yanaira y Ana Castillo en medio de una discusión, según las investigaciones de la Policía Nacional. Esta persona es conocida como el negrón, ¿verdad? Y así en el expediente investigativo se le supone el principal responsable y sospechoso de darle muertes a tres familias. ¿Era familiar de una de las víctimas? Aparentemente sí era familiar de una de ellas, dos de ellas también eran primas. Y en ese momento al parecer estaban departiendo y iniciaron una discusión. Y en el calor del alcohol, de los tragos, ¿verdad? Y no sabemos de qué más, pues sí, inició ese problema y se supone que él fue el que le cago a su muerte. El detenido negó las acusaciones. No, no tengo nada que ver por asesinato, pero no tuve nada que ver. ¿Niega que haya sido eso? Lo niego, yo no tuve nada que ver. ¿Usted conoce a las personas que lo hicieron? David, ¿usted conoce a las personas que lo hicieron? No, la verdad no. ¿No? ¿Conocía a las víctimas? Sí. ¿Qué relación tenía con las víctimas? Pues amistad y una familiar. ¿Entre las víctimas había un familiar suyo? Sí. David Alexander Lambert, alias El Negrón, fue capturado hoy tras varios allanamientos en Travesía Cortés, cerca de donde ocurrió la masacre. Este también tiene orden de captura desde noviembre del 2021 por haber atacado a tiros a una patrulla policial y atentar contra la vida de varios agentes. Ya se le estaba dando búsqueda, ¿verdad? Para poder ser capturado, ya que había una orden de captura en su contra. ¿Por qué delito? También por el delito de homicidio. La masacre ocurrió la madrugada del domingo 15 de enero frente a las playas de Travesía en Puerto Cortés. De este hecho, ya hubo tres detenidos que, por falta de pruebas que los vincularan al crimen múltiple, fueron dejados en libertad dos días después por el Ministerio Público. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Ban País. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Ban País. Mujeres organizadas marcharon en la capital, en la antesala del Día de la Mujer Hondureña, exigiendo cese a la violencia y aprobación de la Ley de Casas Refugio en el país. Denuncian que ya han sido más de 20 las mujeres a las cuales les han quitado la vida de manera violenta en el país. Lo que pedimos es la aprobación de la Ley de Casas Refugios, que es uno de los medios para prevenir los femicidios que se dan en Honduras y en nuestra zona también, vivimos los pueblos indígenas. Llevamos ya en los últimos 10 años más de 50 mujeres indígenas lencas víctimas de femicidios entre el sol en el departamento de Intibucá. Requerimos que el Congreso Nacional elija a las mejores mujeres y a los mejores hombres, porque este país no aguanta tanta impunidad, tanta corrupción, tanta mora judicial. De cada 10 personas diarias que mueren violentamente en Honduras, una es mujer. Ese cese a la violencia, necesitamos un alto a la impunidad, necesitamos que se bajen esos datos, ese 95%, urgimos que se le dé presupuesto a la unidad de investigación de delitos contra la vida para las mujeres, porque están trabajando casi con las uñas. Actualmente hay 10 casas refugio a nivel nacional, dos de ellas cerradas por falta de presupuesto. Por ello, a través de la marcha, las mujeres esperan ser escuchadas y exigen que se apruebe la ley que obliga al gobierno a aperturar al menos un hogar de protección por cada departamento. Nirvana Velásquez, Noticieros, hoy mismo. La sección económica es presentada por Aliviol, 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. 10 lempiras incrementó la medida de frijoles en el mercado San Miguel en la capital, por lo que su nuevo precio es de 110 lempiras. Los consumidores se ven afectados, ya que 10 lempiras ha incrementado la medida de frijoles en el mercado San Miguel, cotizándose esta en 110 lempiras. Sí, es una exageración, es una exageración, porque no es posible que 10 lempiras de un solo y no hace nada la presidenta, imagínese usted. Hace mucho tiempo que estamos en una situación bien difícil, pero tampoco se le pone medida, no hay ninguna medida. Pues es un incremento demasiado alto, no sé, no estoy de acuerdo con eso. Los vendedores consideran que este aumento es debido a los costos del transporte y la poca producción del grano. Todo sí que se baje, que ponga que rebajen un poco, porque todo está muy caro, todo se ha disparado y todos los granos están todos por la nube. Los consumidores manifiestan que el gobierno debe priorizar las cadenas que tienen relación con la canasta básica. Así es, todo ya subió, pero eso también, además de que no hay un control de los incrementos que piden los productores, tiene que ver con que el gobierno no tiene ningún control de la fuga de los productos que se producen en el país. Expertos consideran que el precio del frijol rojo está un 25% más caro en relación a enero del año pasado. Lorendolmo, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. El Ministerio Público inició el proceso de privación de dominio definitivo de los 68 mil dólares decomisados el 25 de mayo del año pasado en el aeropuerto de Palmerola, Comayagua, a la senadora colombiana Piedad Córdoba. La Fiscalía contra el Crimen Organizado ha llevado a cabalidad el proceso para iniciar la privación de dominio según las autoridades. Lo que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado está por efectuar es la última citatoria, es decir, la última notificación al apoderado legal de la senadora colombiana a efecto que traiga, si es que la tiene, la documentación que justifique el origen lícito de estos fondos. Desde que se llevó a cabo el decomiso, han pasado ya varios meses y no se ha podido por parte de los abogados justificar la procedencia del dinero. Por ello, considerando que ha habido un periodo suficientemente sustancial para poder acreditar esto, el Ministerio Público está haciendo este último llamado. En mayo de 2022, la senadora Piedad Córdoba fue retendida en el aeropuerto de Palmerola cuando pretendía salir del país con 68 mil dólares sin ser reportados a las autoridades de migración, como lo establece la ley que deben ser declarados cuando sobrepasan los 10 mil dólares. De acuerdo al Ministerio Público, las investigaciones continúan en contra de la senadora. Hay diligencias en relación a determinar un posible lado de activos, pero esto solo son investigaciones. Se le ha dado la oportunidad a sus apoderados legales en Honduras para, como decíamos, que traigan documentación, pruebas o cualquier tipo de soporte que justifiquen esto y que así la OAB liberara los fondos y se los entregara. En esa oportunidad, Piedad Córdoba había visitado a la presidenta Xiomara Castro cuando fue requerida en la terminal aérea. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. El Ministerio Público ha emitido el siguiente comunicado el 14 de febrero a juicio de privación más de 100 millones de lempiras incautados a Axel López. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO acudió este martes a la audiencia de proposición de pruebas en el caso de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito mediante la cual se pide la restitución a favor de Honduras de más de 100 millones de lempiras, equivalentes a más de 4 millones de dólares que, como parte de las asistencias jurídicas internacionales promovidas en el caso de los hospitales móviles, le fueron asegurados en el sistema financiero norteamericano a Axel Gamaliel López Guzmán, quien tiene orden de captura con alerta roja internacional y pedido de extradición. Más abajo el comunicado establece, como es conocido, Axel López está acusado desde el 8 de abril de 2021 ante el juzgado del circuito anticorrupción junto a los ya condenados Marco Bográn y Alex Moraes, luego de que las investigaciones dirigidas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal UNAF develaran que el Estado de Honduras pagó en el año 2020 a la empresa de Axel López más de 47 millones de dólares por la compra de 7 hospitales móviles y 7 plantas de tratamiento, cuyo costo real, conforme a facturas en poder de la Fiscalía, fue de 26 millones 500 mil lempiras. Dicho megafraude se fraguó, dice el comunicado del MP, en momentos que la crisis sanitaria que enfrentaba el país por los efectos de la pandemia por COVID-19 fue devastadora. Miles de muertos se reportaron y hasta el día de hoy los hospitales móviles proveídos por Elmed Medical System no brindaron un genuino servicio a la población. Contrario a ello, su adquisición provocó un enorme perjuicio a la salud y los recursos estatales, pues las compras se hicieron al margen de la ley, sin garantías de calidad de cumplimiento, sin un plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago con insumos vencidos o equipo deteriorado y en mal estado. Cabe mencionar que el Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito señaló para el próximo 14 de febrero el juicio de evacuación de los 87 medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público, por lo que el caso seguirá su curso correspondiente y las asistencias jurídicas internacionales se seguirán enviando. Además, no se descartan, atención, atención a este último párrafo y al último detalle que agrega el Ministerio Público. En el sexto párrafo, si lo podemos mostrar página completa, por favor, quítanme ese cintillo de ahí y me dejan en amarillo solo el último párrafo para que nuestros amales televidentes puedan ver bien ahí, leer conmigo lo que dice ese último párrafo de ese comunicado del Ministerio Público. Cabe mencionar que el juzgado de privación del dominio de bienes de origen ilícito señaló para el próximo 14 de febrero el juicio de evacuación de los 87 medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público, por lo que el caso seguirá su curso correspondiente y las asistencias jurídicas internacionales se seguirán enviando. Además, no se descartan nuevas acusaciones por la compra de las chatarras móviles en 2020. Lo recuerda, ¿verdad? Recuerda esos hospitales móviles. Ahí están como chatarras en Choluteca, en Olancho. Uf. Son cosas que no se pueden y no se deben olvidar. Mucho menos la justicia. Qué tremendo. Bueno, aquí también, ahí por el tórax, ¿verdad? Tanta necesidad que tiene el hospital el tórax. Tantos equipos en mal estado y miren en lo que fueron a gastar el dinero en chatarras. La justicia tiene que llegar. La justicia tiene que llegar. Bueno, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, participó hoy en la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que se celebra en Argentina, donde culpó a la derecha del deterioro de los pueblos y denunció un boicot y agresión económica contra varios países de izquierda, de gobiernos de izquierda. La mandataria hondureña fue recibida por su homólogo argentino, Alberto Fernández, pero además, Xiomara Castro disertó y puso en relieve lo que para ella es la causa del deterioro de los pueblos. La derecha no descansa. Cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de estado. A través de su maquinaria mediática, el boicote económico y la persecución política lawfare mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos. Al igual que los representantes de otros países, denunció agresión contra pueblos de izquierda. Combatimos el neoliberalismo y denunciamos las políticas de agresión y el boicote económico contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ningún hermano debe de arriesgar su vida migrando hacia países que los tratan como ciudadanos de segunda categoría. Exigió también la liberación del expresidente peruano Pedro Castillo. Condenamos el golpe de estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. El gran ausente de esta cumbre fue el presidente venezolano Nicolás Maduro como también el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. La CELAC es un foro integrado por 33 estados de América Latina y el Caribe. se creó en 2010 para profundizar el diálogo respetuoso y buscar acuerdos en varias áreas como educación, agricultura, finanzas, entre otros. Claudia Almendares noticieros hoy mismo. Bueno, hoy surgió una controversia por la inclusión en la lista de 45 candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la abogada Tirsa del Carmen Flores Lanza y la abogada Sonia Marlina Dubón por parentesco con el ministro asesor don Enrique Flores Lanza. La abogada Tirsa es hermana del abogado Flores Lanza y doña Sonia es la esposa. Pasaron todos los procesos dentro de la junta nominadora y la junta nominadora luego de la evaluación recuerde las siete organizaciones tomaron la decisión de incluirlas a las dos en la nómina de 45 que fue entregada como usted sabe ayer al Congreso Nacional. Pues bien, pero ahora resulta que dice la abogada Tirsa que no pueden ser electas a las dos tiene que ser o la abogada Tirsa o la abogada Sonia Marlina Dubón aquí están los detalles. Dentro de la nómina de los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedaron las abogadas Tirsa del Carmen Flores Lanza y Sonia Marlina Dubón con el parentesco de cuñadas. Tirsa es hermana del asesor presidencial Enrique Flores Lanza y Marlina su esposa. Al respecto de ese parentesco el Consejo Nacional Anticorrupción escribió en su cuenta de Twitter postulantes que comparten lazos de consanguinidad y afinidad no pueden ser magistrados o magistradas. El Congreso Nacional se debe apegar a la ley acompañado de una imagen. La Constitución de la República en su artículo 310 dice no pueden ser elegidos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia 1 los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser secretario de Estado y 2 los cónyuges y los parientes entre sí en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Por su parte la abogada Tirsa del Carmen Flores Lanza asegura estar clara en la ley pero es el Congreso quien debe valorar. Definitivamente la Constitución de la República debe ser respetada en su contenido creo que además de nosotras dos según me han comentado hay otras dos personas que tienen un vínculo de consanguinidad también en la lista y estos aspectos deben ser valorados por el Congreso Nacional. O sea no pueden ser electas tanto usted como su cuñada Sonia Marlina Dubón. No definitivamente simultáneamente no o sea como le digo la norma es muy clara en su contenido literal. También aseguró que si es electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia tiene las capacidades para ser presidenta de ese poder del Estado. Evelyn Pérez Noticieros hoy mismo. Bueno si usted reside o tiene que hacer diligencias o tiene que trabajar en el centro de la ciudad mañana miércoles es mejor que evite tener que ir al centro de la ciudad mañana aquí en la capital ¿por qué? Pues porque hoy la autoridad de la policial la Secretaría de Seguridad ha anunciado el siguiente dispositivo mucha atención a la población general de Tegucigalpa se les informa que el día miércoles 25 de enero del presente año las calles adyacentes al Congreso Nacional de Honduras estará restringido su acceso debido a la instalación de la segunda legislatura 2023 cierre de calles de acceso al Congreso Nacional bueno la antigua auxiliadora semáforo esquina tienda el golazo semáforo del parque central Larache Banco de Occidente esquina tesorería general antigua casa presidencial por el puente soberanía puente mayor acceso del puente mercado la isla puente la isla salida midense soto frente al parque la merced y eso desde temprano es decir porque la instalación de la segunda legislatura del Congreso Nacional está prevista para las 10 de la mañana entonces me imagino que estos aunque no establece ahí el cierre de calles el horario pues debe ser desde primera hora así que mejor mañana tranquilito si no tiene nada que ir aunque tengan que hacer algo al centro mejor lo pospone para el jueves o el viernes porque habrá mucha mucha restricción poca circulación probablemente congestionamiento vehicular en el resto de calles aledañas a las que van a estar cerradas así que mejor evitarse un disgusto mayor ya están informados vamos vamos ahora con Alex Lainez aquí en la capital y también Evelyn Pérez Alex Lainez está donde se encuentra reunida la bancada del partido liberal y Evelyn Pérez donde está reunida la bancada del partido libertad refundación ya sabe como le informamos anoche que las estas 48 horas de ayer a mañana miércoles será de mucho cabildeo entre los partidos políticos porque así es se tendrán que poner de acuerdo para lograr la nómina de los 15 magistrados de la corte suprema de justicia comenzamos con Evelyn Pérez Evelyn buenas noches buenas noches licenciado belgar así es aquí en el banco central de honduras en el cuarto piso es donde está reunida la bancada del partido libertad y refundación a la cabeza el coordinador general Manuel Zelaya Rosales esta reunión fue convocada a las 5 de la tarde en la sede del partido libre pero debido a que eran muchos los invitados porque también están los diputados suplentes decidieron a última hora hacerla en el banco central poco a poco han ido ingresando y ya han mostrado imágenes también de esta reunión donde están socializando la nómina de los 45 candidatos a magistrados de la corte suprema de justicia que serán mañana presentados en esta sesión legislativa para elegir a los 15 que van a estar en la corte suprema de justicia nos han informado que los únicos diputados que no se presentaron a esta reunión son del diputado Dani Chirino Marco Elir Girón también el diputado Jorge Calix Ronnie Portillo Wilmer Cruz son algunos de los diputados que no se presentaron a la reunión que fue convocada por parte de las autoridades del partido libertad y refundación están a puertas cerradas y no tienen hora de que vaya a terminar hasta el momento esta reunión puesto que todavía hace unos minutos están ingresando algunos de ellos licenciado Melgar muy bien gracias Evelin Pérez Alex Lainez con los liberales muy buenas noches licenciado Edgardo Melgar televidente de noticieros hoy mismo ubicado en el boulevard Suyapa en un hotel capitalino donde se reúne la bancada del partido liberal y me acompaña uno de sus miembros Marlon Lara más de cinco horas de reunión solo hoy a qué acuerdos han estado llegando muy buenas noches muy buenas noches la bancada del partido liberal se reunió desde el día de ayer para poder evaluar el listado de los 45 miembros de candidatos a magistrados hombres y mujeres que remitió la junta nominadora al congreso nacional y hoy hemos estado en una jornada de análisis de cada uno de los miembros que fueron propuestos para luego tomar una decisión y poder buscar los consensos con las otras bancadas representadas en el congreso nacional ya que se necesita llegar al número de 86 diputados para aprobar lo que es la nueva corte suprema de justicia ya el partido liberal tiene un número de los magistrados que gustaría tener en la próxima corte suprema de justicia mire nosotros hemos hablado de conceptos que queremos primero una corte suprema independiente a la medida de las necesidades de honduras y no de ningún partido político tenemos claro que hay que elegir los mejores hombres y mujeres que reconocemos la buena labor que hizo la junta nominadora y que facilita el trabajo al congreso nacional y lo otro que tenemos claro es que si en el pasado fue malo que un partido en el gobierno tuviera tres poderes del estado y fue un error y hay que reconocerlo hoy eso sigue siendo malo y queremos que esta corte no pertenezca al mismo partido del gobierno y al mismo partido que tiene el poder legislativo cinco magistrados son los que están con negociando nosotros no hemos hablado de números hemos hablado de conceptos y espero que yo quisiera que el partido liberal tuviera más representantes pero hay que entender que todas las fuerzas políticas van a participar en el debate agradecemos a Marlon Lara diputado del partido liberal licenciado Melgar con usted de estudio muy bien muchas gracias abogado Juan Carlos Barrientos es doctor en derecho constitucional buenas noches abogado buenas noches Edgardo un gusto estar con usted en su programa muchas gracias abogado como percibe el ambiente político en este momento abogado Barrientos bueno de total incertidumbre Edgardo porque es lógico y yo siento que no hay que satanizar las negociaciones políticas que hagan los partidos me parece que debe ser algo normal algo natural que dentro de la sobrevivencia de los partidos y de lo que es la estabilidad política del estado usted va a ver que en Europa los partidos se sientan a negociar y todo en aras de la paz y de la tranquilidad y de la gobernanza así que a mí no me extraña esto Edgardo lo único es de que aparentemente hemos llegado al día al día crucial y todavía los partidos aparentemente no se ponen de acuerdo Edgardo yo tengo entendido que el problema es matemático porque solo hay 15 puestos a repartir y el gran kit del asunto radica en que Libre quiere tener 8 magistrados y lógicamente partidos de oposición como el partido nacional se oponen terminantemente a que tengan mayoría en la corte suprema abogado hablando de que como usted lo manifiesta que el problema es matemático le pregunto ¿qué es más importante en su opinión abogado Barrientos doctor Barrientos el número que tenga cada partido político o la calidad de los nuevos magistrados? bueno yo le voy a hablar en términos románticos o utópicos lógicamente que lo que queremos es la calidad de las personas pero usted sabe que esa aspiración que para mí en eso queda en una aspiración choca con el muro de lo que es el interés político y usted ha visto a lo largo de las juntas nominadoras que han existido desde que fueron creadas en el año 2002 de que muchas veces los mejor evaluados quedan fuera del proceso o los mejor evaluados los que quedan en los primeros lugares no son escogidos por los partidos políticos al momento de la elección entonces yo tengo que ser pragmático y ver las cosas de manera real y pienso yo que lo que importa en el Congreso Nacional es que la persona que voy a escoger sea de mi partido y que sea una persona obediente y no deliberante y que en determinado momento siga las instrucciones del partido al cual pertenece o sea que para los partidos políticos lo importante sea el número para el país para los ciudadanos es la calidad ética la capacidad calidad profesional evidentemente de los nuevos magistrados así es porque fíjense que si lo que importara por ejemplo fuera la calidad entonces automáticamente deberían de salir electos los 10 o 15 mujeres y hombres que sacaron los primeros lugares en la puntuación que dio la junta nominadora hablando de números porque eso es así y como bien lo dice usted no hay que satanizar esto porque es aquí así en la China en Estados Unidos bueno lo acabamos de ver para 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 quien fue hace poco que hubo creo que 14 15 votaciones en Estados Unidos verdad para para de la Cámara Baja de la Cámara Baja de la Cámara Baja a Nancy Pelosi exactamente hubo 15 votaciones hasta que finalmente se logró elegir menciona hasta el momento la posibilidad de que el libre tenga 7 magistrados Partido Liberal Nacional 5 y el Partido Liberal 3 en el dado caso que el libre no tenga mayoría es decir 8 sino que tenga 7 lo miraría usted como una debilidad o como una habilidad no yo lógicamente no puedo desconocer de que todos los partidos políticos cuando alcanzan el poder lógicamente también quieren controlar a los otros poderes del Estado y esa ha sido una constante desde el gobierno de su asoporto hasta la fecha lo que pasa es que cuando usted está en la oposición y ve que el partido que gana el poder se quiere apoderar del Congreso y de la Corte usted le llama dictadura pero cuando usted está en el poder usted quiere hacer lo mismo y lógicamente me parece que es una pretensión normal dentro de lo que es la política en Honduras el que se pretende obtener los tres poderes del Estado entonces aquí el gran problema es de que usted tiene que negociar porque antes era muy fácil Edgar antes había un pacto un pacto tácito y era que como sólo había Partido Nacional y Partido Liberal partido que ganaba las elecciones se quedaba con la Corte y se quedaba también con la Fiscalía General del Estado al perdedor le daban siete magistrados y le daban la Fiscalía General adunta ahora el gran problema es que ya no hay bipartidismo sino que hay tripartidismo y entonces repartir entre tres es un poco más complejo y de tal suerte entonces que aquí no se cumple el pacto tácito que existía en el pasado entre liberales y nacionalistas y por eso es que no le quieren dar a libre los ocho magistrados y ahí es donde tiene que entrar en juego la habilidad de la negociación política para lograr obtener estos consensos y por ende estos resultados es lo que usted decía por ejemplo ha sido así desde el gobierno del doctor Roberto Saso Cordos allá que en el 82 creo que solo en una ocasión abogado usted me puede refrescar la memoria solo en una ocasión desde la vuelta a la democracia en Honduras el 82 hasta la fecha que un ejecutivo era diferente era liberal y creo que la Corte era nacionalista sí es en el gobierno de José Simón Ascona en el gobierno de Ascona por un acuerdo político se pactó que la presidencia del Congreso se la dieran a Carlos Orvin Moctoya y que a cambio los liberales le daban la Corte al Partido Nacional la cual fue presidida por un eminente abogado que era don Francisco Salomón Jiménez Castro en esa época a pesar de que el liberalismo había ganado le dieron la Corte a los nacionalistas para poder darle gusto a Carlos Montoya poniéndolo de presidente del Congreso que por cierto ahorita anda embadurnado en estos actos de corrupción pidiendo coimas a los empleados no me quiero meter a eso pero de ahí para acá como usted bien lo manifiesta el que gana quiere controlar el Congreso y quiere controlar el Poder Judicial bueno los últimos 12 años gobierno del Partido Nacional Congreso Partido Nacional Corte Suprema del Partido Nacional así es que libre quiera controlar hoy pues es normal como usted lo dice no sé si eso va a ocurrir no sé si finalmente eso va a ocurrir así es pero es normal y no debemos de asustarnos como decía un famoso político liberal de que nos asustamos ya son cosas que deberíamos de verlas normales pero fíjense que por ejemplo en esta proporción o esta integración de 7 5 y 3 7 libres 5 partidos liberales 5 partidos nacional 3 partidos liberales puede ser que al final con alguien del partido nacional o tal vez del partido liberal porque hay ¿cómo es? liberales 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 puede ser que al final libre tenga mayoría así es porque de repente pasa un liberal y lo eligen como parte de una planilla liberal pero de repente esa persona en lugar de ser liberal es más libre que liberal ya hay adentro ya adentro ya adentro se sacaría su propio yo su verdadero yo y entonces se quitaría la careta del liberal y diría los engañé soy libre bueno esa es parte de los escenarios de este juego político vamos a un corte comercial al abogado hay algunos nombres ya que quiero compartir con usted que algunos diputados de diferentes bancadas nos han dicho mire estas personas son las que más o menos estamos apoyando le parece y hacemos una evaluación de ellas después del corte comercial como no 3 4 6 hace 7 años en hoy mismo lideramos la cobertura de la elección de la corte suprema de justicia cuando comenzaba la votación dijimos salen todos los 4 por 86 o por 87 o por 87 votos y así fue hoy nuevamente estamos listos para mantener liderazgo en esta histórica decisión en el congreso nacional siguiente legislatura de la nueva corte suprema de justicia y usted lo va a ver aquí por TSI no deje de sintonizarnos seguimos con el doctor en derecho constitucional abogado Juan Carlos Barrientos gracias por estar con nosotros doctor Barrientos bueno lo que le decía conversamos en un momento con usted según los acuerdos preliminares ya sabe que usted cambia esto de en cuestión de en política un día es demasiado tiempo y horas incluso también esto puede cambiar de un minuto a otro partido libertad y refundación libre tendría 7 7 hasta hoy 7.40 de la noche tendría 7 magistrados partido nacional tendría 5 y partido liberal tendría 3 hasta el momento ojo con esto hasta el momento bueno dentro de los 7 magistrados o magistradas de libertad y refundación quienes son los que se mencionan con más fuerza que podrían ser electos y tener los 86 votos que se requieren para ser nuevo magistrado o magistral a la corte suprema de justicia aquí están los nombres partido libertad y refundación ahí está muy bien la abogada sonia marlina dubón villeda la abogada rebeca alice raquel obando el abogado roy pineda castro el abogado mario rolando díaz flores la abogada rubén y esperanza galeano barralaga el abogado jose ricardo pineda medina 1 2 3 4 5 6 son los 6 y evidentemente hay otro que se mencionan para tener ya los 7 magistrados del partido libertad refundación un séptimo un séptimo podría ser según las bancadas y las personas que nos han hablado sobre este tema uno de el psh pero no de la línea de la bancada sino que de la línea del diputado luis redondo que impresión le genera esto abogado barrientos bueno yo particularmente bueno los nombres efectivamente son los que más se mencionan dentro del gremio de los abogados también yo agregaría a la que fue fiscal de los derechos humanos Aida Estela Romero que actualmente es abogada de la universidad es una persona de mucho carácter y que tiene bastante expertise en derechos humanos muy bien y se ha relacionado en determinado momento con las posturas de este partido muy bien así que yo la incluiría porque por las declaraciones que dio hoy la abogada Tirsa Flores Lanza evidentemente el congreso tendría que decidir entre ella y la abogada Sonia Marlina porque las dos no pueden ser electas y yo lo que lamento es que la junta nominadora a pesar de que conocen la constitución de la república y el artículo 310 a pesar de eso incluyeron a las dos quitándole el puesto a otra persona que podía perfectamente haber participado y sin poner en apuros al congreso nacional en este tipo de situaciones porque se supone que los 45 que van en la nómina son aptos para ser electos por el congreso nacional porque entre las dos por ejemplo la abogada Sonia Marlina Dubón fue la tercera mejor calificada 85.78 según el listado de la junta nominadora y respetando ese puntaje ella debió haber quedado preferentemente y sabiendo que iban a crear un conflicto constitucional no haber incluido a la incluso se menciona la abogada Sonia Marlina Dubón como eventual también presidente de la Corte Suprema de Justicia vamos con el partido nacional en el partido nacional con mayor insistencia con mayor fuerza la abogada Gaudi Alejandra Bustillo Martínez Ani Belinda Ochoa Medrano Isbela Bustillo Hernández Luis Fernando Padilla Castellanos cuatro prácticamente seguros y el quinto o quinta estaría entre aparentemente hasta el momento la abogada Daniela Ferrera Turcios o el abogado Marvin Rigoberto Espinal Pinel doctor todos son los conozco prácticamente a casi todos Gaudi Bustillo es profesora de la Facultad de Derecho fue candidata diputada por el partido nacional actualmente está en el tribunal de justicia electoral luego Ani Belinda Ochoa fue presidenta del colegio de abogados actualmente es la inspectora general de tribunales también es profesora de la Facultad de Derecho luego Isabel Agustío Hernández es profesora de la Facultad de Derecho también persona muy capacitada tiene dos maestrías Luis Fernando Padilla fue fiscal en el ministerio público y ha actuado como abogado de varias personas en el campo penal que están relacionadas con el partido nacional para nadie tampoco es un secreto que Daniela Ferrera fue directora general de fiscales en el ministerio público y Marvin Rigoberto Espinal una persona joven que también da clases en la facultad de Derecho y que también ha incursionado en temas de tipo periodístico él tenía programas en televisión y su padre fue un gran abogado el abogado Rigoberto Espinal que dos veces fue magistrado en la corte suprema de justicia así que lo que me enorgullece a mí es que de esta nómina del partido nacional por lo menos estoy viendo que hay cuatro dignos representantes del claustro de profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional quien está en azul más oscuro Daniela Ferrera Turcio Marvin son como los que están ahí pendientes de lograr consensos en los cuatro primeros hay un consenso igual como en el Partido Libertad Refundación que prácticamente los seis ya hay un consenso generalizado en el Partido Liberal por ejemplo que serían tres estamos hablando que quienes tienen ya mayor quien se menciona con mayor fuerza ya que tendrían un consenso al menos del partido o Dalis Nájera el abogado Milton Danilo Jiménez Puerto y el tercer puesto se estaría disputando entre el abogado Yuri Fernando Melara Berlioz el abogado Daniel Arturo Cibrián Bueso Warner Vallecillo Paredes y Liliana Patricia Paz Paguaga comentarito ahí rapidito doctor bueno evidentemente los dos primero lógicamente están casi seguros y el partido y el partido liberal desafortunadamente solo puede optar por tres por tres puestos dentro de la corte suprema perdone que hablemos así el gato pero ya dijimos al inicio que esta es cuestión matemática de repartición y pues va a estar dura la batalla porque Yuri Melara es un viejo liberal gran luchador profesor de la facultad de derecho también el abogado Cibrián la familia Cibrián Hueso siempre han estado bastante con bastante abolengo en el partido liberal actualmente Fical Abunto Wagner Valleció Paredes líder liberal del departamento de Comayagua él reside en Cehuatepec un buen profesional y de igual manera la abogada Patricia Paz sin embargo veremos aquí por quién se decantan los diputados porque lamentablemente Edgardo la abogada del partido liberal está dividida allí desgraciadamente hay un grupo como de 8 a 10 diputados que se están yendo fuera de la directriz del consejo central ejecutivo y están haciendo ellos su propia negociación así que ojalá que logren superar eso y en un minuto doctor Barrientos la primera pregunta dos preguntas la primera qué pasa si el 25 si mañana no se logra una votación unánime es decir 86 votos para los 15 nuevos magistrados qué pasa si eso no se logra mañana bueno lo que se ha estilado siempre es que un diputado presenta una moción de una planilla donde van los 15 porque previamente lógico ya se han puesto de acuerdo en ello entonces en el pasado siempre se ha votado por la planilla sin embargo en la última elección de la corte rompieron el esquema no quisieron apoyar la planilla y entonces tuvieron que irse como a tres o cuatro sesiones del Congreso Nacional para ir haciendo las votaciones por persona es decir cada candidato que iba haciendo propuesto de la nómina tenía que alcanzar la votación los que alcanzaban la de 86 votos esos iban quedando y los que no se continuaba repitiendo hasta lograr el número de 15 y casi el quinto del asunto era de que no tenía la aceptación de los 86 y esto tomó varios días y no se generó ninguna crisis constitucional ni ningún problema de ninguna manera de ninguna manera ninguna crisis constitucional porque tanto se produce la elección la constitución de manera clara establece que continúan en su cargo los que están actualmente demaistrados doctor muchas gracias por acompañarnos esta noche gracias buenas noches doctor en derecho constitucional el abogado Juan Carlos Barrientos a continuación la licenciada Ana María Villea de Cafati con la sección porque nos importa la helicobacter pylori es un tipo de bacteria que causa infección en el estómago y es peligrosa porque es la principal causa de úlceras pépticas puede causar gastritis y cáncer de estómago entre el 30 y el 40% de las personas en Estados Unidos contraen una infección por el licobacter pylori en Honduras es el 80% de la población la portadora de esta bacteria y el 50% es asintomático aun cuando la mayoría la contrajo desde la niñez la mayoría de los afectados no sabe que es portadora porque no tiene ninguna dolencia pero puede llegar a sufrir la ruptura de la capa protectora interna del estómago y causar inflamación cuando ya presentan síntomas estos pueden ser ardor de estómago dolor agudo que empeora con el estómago vacío náuseas pérdida de apetito eructos frecuentes hinchazón y pérdida de peso involuntaria los investigadores no están seguros de cómo se propaga la bacteria pero no descartan que se disemina por alimentos y aguas contaminadas por contacto con la saliva o desechos corporales el riesgo aumenta cuando las personas viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad los detalles a continuación con Rodolfo Velásquez Casi dos millones de hondureños no tienen acceso a agua potable esto equivale el 20% de la población del país y 12.3% no cuenta con un servicio adecuado del vital líquido 211 mil hogares viven en hacinamiento lo que se convierte en un caldo de cultivo para el Eircobacter pylori un tipo de bacteria que afecta el estómago Honduras donde tenemos carencia del agua potable las condiciones higiénicas donde muchos hondureños habitan no son las adecuadas y por eso desde tempranas edades comienzan a padecer de esta bacteria desgraciadamente en los países en vías de desarrollo es frecuente porque tiene que ver con el consumo de agua contaminada con la mala higiene y entonces se mira realmente muy frecuentemente ese problema actualmente la infección por el vacilo Helicobacter pylori es considerada una de las más propagadas en el mundo y que en Honduras es sumamente frecuente aproximadamente el 80% de las personas adultas son portadores de Helicobacter pylori un porcentaje aproximadamente del 50% son asintomáticos viven en el ambiente en los animales y las personas adquieren la infección a través de las comidas del agua claro y es una es una situación bien frecuente que la obtenga la persona es muy fácil contagiarse de esta bacteria si no se toman medidas preventivas realmente se puede contagiar por la saliva se puede contagiar porque la persona al defecar al aire libre eso va en las heces la bacteria prácticamente es desprendida en las heces en las heces se contaminan los alimentos se contamina el agua y el agua va a los ríos va a los pozos y esa agua es ingerida y esa agua ingerida contamina a otras personas es una bacteria de transmisión fecal oral o sea que uno puede evitar contagiarse con solo lavarse las manos ya se ha definido que es la causante de la gastritis crónica la mayoría de las personas que la portan son asintomáticas es decir la bacteria se mantiene silenciosa todas las agentes infecciosos van a causar síntomas dependiendo de varios factores un factor es la persona su estado inmune la cantidad de bacteria que haya entrado no es lo mismo tragarse un poquito que tragarse mucho y también la bacteria misma porque hay varios tipos dentro de ellas son una familia y algunos de ellos son como quien dice más provocadores de inflamación que otros el principal síntoma es el dolor o ardor en el estómago otro síntoma acompañante es la pérdida del apetito las náuseas la sensación de distensión o hinchazón como lo puede manifestar las personas esos son los síntomas iniciales gastritis reflujo usted quiere principalmente la infancia y pues todos estamos expuestos si no consumimos alimentos debidamente preparados o agua tratada pues a contraer esta enfermedad las complicaciones por esta bacteria pueden ser fatales y claro ahora está confirmado que es la causa primordial principal en el mundo que el licobacter pylori produce cáncer de estómago un 90% de personas diagnosticadas con esta enfermedad es a consecuencia del licobacter pylori por eso es importante tratarla a tiempo ciertos nutrientes que se producen en el estómago esos nutrientes tienen que ver con sustancias con vitaminas que influyen definitivamente en funciones cerebrales importantes una vez la vitamina B12 se ha visto que se reducen estos pacientes que tienen infecciones con el licobacter pylori y la función de la vitamina B12 es importante en el nervio es importante en el cerebro y cada vez vemos más pacientes que tienen daño en el nervio y daño en el cerebro y tenemos niveles de vitamina B12 bajos y muchos de esos pacientes con niveles de vitamina B12 son portadores o tienen infección por el licobacter pylori la detección temprana de la bacteria puede evitar el deterioro de la salud al presentar los síntomas de la irritación del estómago es importante acudir de manera temprana y nuestra responsabilidad como médicos es considerar el diagnóstico o la presencia del licobacter pylori como el agente causal de la enfermedad es muy fácil el diagnóstico una vez que va la persona al médico se hace un diagnóstico ya sea con prueba de aliento ya sea en las heces o en sangre si es primera vez y se da el tratamiento y obviamente también unas indicaciones dietéticas para mejorar a la persona un tratamiento adecuado puede marcar la diferencia y hay tratamientos especiales que se utilizan para erradicar esa bacteria se puede reinfectar posterior y cada vez que la tenga es motivo de un nuevo tratamiento hay que mencionar que tratar el licobacter pylori no es tan fácil ya que existe una resistencia a los tratamientos hasta de un 20 a un 30% lo que quiere decir es que la efectividad del tratamiento está en promedio entre un 70 y un 80% siempre la resistencia antibacteriana es producto de eso de la automedicación o no seguir el esquema completo no tenemos medidas de higiene adecuadas y por eso es que hay tanta prevalencia de la bacteria en la población en general guardar las medidas de higiene y el consumo de agua y alimentos adecuados evitarán contagiarse del licobacter pylori además de causar úlcera estomacal o gastritis conocida también como agruras lo más grave es que el 90% de algunos tipos de cáncer gástrico están relacionados con el helicobacter pylori la bacteria puede ser detectada a través de pruebas de sangre aliento heces y en algunos casos se requiere de una endoscopía superior o una biopsia el tratamiento consiste en una combinación de antibióticos y medicamentos reductores de ácido y el paciente deberá volver a hacerse la prueba después del tratamiento para verificar que la infección haya desaparecido está claro que no hay vacuna para prevenir una infección de helicobacter pylori porque se puede adquirir a través de alimentos y aguas contaminadas pero las medidas preventivas a tomar en cuenta son lavarse las manos antes de comer y después de usar el baño comer alimentos preparados adecuadamente y beber agua de fuentes limpias y seguras como ya explicamos no se puede saber en qué momento se puede adquirir el contagio y si vamos a desarrollar la enfermedad pero si sabemos que las consecuencias pueden ser fatales de manera que no está de más practicarse algún tipo de examen periódicamente consideramos que nuestro sistema de salud público debería contar en sus centros de salud con este tipo de pruebas suficientes y accesibles para personas que no tienen recursos suficientes para acudir a una clínica privada más aún cuando esta enfermedad en su etapa inicial es silenciosa Honduras está en nuestras manos hagámosla crecer tu nota cumple tres años en continuo crecimiento cada vez nos acercamos más a nuestras audiencias a través de nuestros contenidos la información veraz y objetiva es nuestro compromiso este 2023 asumimos nuevos retos con tres grandes podcasts sin filtros emprende y dos que tres preguntas entra ya a tunota.com y mantente informado porque si está pasando está en tu nota no hay tiempo para más solo para agradecer a favor de su atención buenas noches y que estén bien